Yo llegué a Madrid y yo me vi con un pana que tenía seis meses y yo recuerdo que nos encontramos en una plaza ¿Cómo estás, tío? Está jodiendo, ¿no? No, aquí bien, llegando, ¿sabes? Estoy cagado, estoy aquí, estoy allá Tío, es que esto, tienes que calmarte un poco Tienes que sentirte más seguro, estás aquí en un país de primer mundo ¿Tú estás de joda o qué? ¿Por qué? ¿Me notas algo raro? ¡El acento, mamagüedas! Siempre he hablado así, tío, no sé por qué te molesta Alguna palabrilla que he tomado, pero... Sí, sí, o sea, hay gente ridícula Uno va a Argentina, el acento argentino me encanta, me parece de pinga Pero tú tienes que tener tu propio acento, aunque tú hables con las palabras de ellos O sea, está bien, porque si vives allá, tú no puedes llegar Chévere, calcorpito, qué, 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 qué... O sea, porque la gente va a decir, no estoy entendiendo nada de lo que me dices Tú puedes hablar con las palabras de ellos, pero no puedes llegar a un venezolano ¡Ay, este me encontré, este es un ídolo! ¡No lo puedo creer! ¿Y qué eres argentino? No, soy venezuela, pero no sea que tengo tres meses y ya me convertí Pero eso pasa así de veces Como la gente ridícula de aquí, que tienen dos años aquí y se les olvida el español ¿Qué estás hablando? ¡Sorry! Mira, porque tú no vas a pacharonir para que... Para que vamos, recuerdas todo La raya llueve otra vez encima de ti No, porque tú sabes que yo vivo en Atlanta No me interesa Que tú vives en Atlanta, en Wisconsin, donde se te dé la gana Pero cómo se te olvida lo tuyo Si tuviste novela, chico, tuviste Casandra y llorabas como un idiota Y si tiene te olvida, ¿qué tal? Amén.